Esta morra no sé quién es, pero está tan alerta que tiene un ojo viendo para cada lado. Este es un Aquaman que tuvo una infancia terrible y este vato es como su tío que los quiso acompañar a huevo. ¡Ey! ¡Buen día, Benchortianos! El día de hoy estamos aquí en Sao Paulo, en Brasil, y vamos a visitar varias jugueterías para ver qué cosas raras encontramos. Vele dando like al video. Vamos a tratar. Solo estoy diciendo que lo intentemos. Vamos a tratar de pasar los 30 mil likes. ¿Crees que lo logremos? Vele dando like. Vamos a ver qué cosas encontramos por aquí. La verdad es que se ve que las jugueterías aquí son enormes y seguro vamos a encontrar algo cool. ¡Sígueme! Están bien chidos estos Legos de los Increíbles, aunque no recuerdo quién era ella. La mujer ladrillo no la recuerdo en los Increíbles. ¡Qué chido! Por fin un juguete que no es Barbie, que pone a una niña a jugar fútbol. Eso me gusta. Y vean, esta niña tiene su propia oficina, es ingeniera, tiene un robot y su cafetera está cool. ¡Qué chido! Estas pistolas nunca las había visto. Al parecer vienen embarradas de algo y traen tres bichitos para que les dispares. Como cuando eres padre, madre, pirata, bebesito, hipster y vegetal al mismo tiempo. Como cuando envidias a tu propia muñeca porque se la pasa mejor que tú. Nueva Barbie, ¿cómo le digo a mi novio que ni los sándwiches le quedan ricos? Nueva Barbie, le voy a echar tantito whisky a la leche de mi hija porque no se calla. No, hombre, como que no es negocio para este conejito ser dentista cuando su única cliente es una castorcita que solo tiene un dientito. Estos mugreros son demasiado adorables. Es una osita que vende donitas ardillas, bebés. No manches, venden a la Barbie de Claire de Jurassic World. ¡Qué genial! Tengo que decir que Owen no se parece nada a este Ken de Jurassic World. Esta Barbie es tan fregona y especial que no está a la venta. Al igual que esta Barbie iluminada por Dios que está disfrazada de lata, tampoco está a la venta. Y qué niño diabólico vino a la juguetería e hizo esto. Metió al bebé en una bañera y luego lo rodeó con una víbora. Esto es lo que pasa cuando tus amigas no son honestas contigo y tus extensiones se salen de control. ¡Ya párale, mija! La Barbie de Gigi Hadid. Órale, aquí sí tienen toda una sección de Marvel. Vean eso. Vean esto. Tienen a casi todos los Avengers, yo creo. Está gigante esta sección. Tienen a Iron Man en diferentes trajes. No te pases, hasta tienen a War Machine. Este nunca, nunca, nunca lo había visto. Una máscara de War Machine con todo y el disparador. Tienen a Ant-Man and the Wasp. Este paquete que trae Spider-Man con el escudo quemadito de Capitán América y también a Tony Stark. Y se les pueden cambiar las cabezas. Esta morra no sé quién es, pero está tan alerta que tiene un ojo viendo para cada lado. Wow, al parecer War Machine es bastante popular aquí en Brasil. Tienen esta versión grande que nunca había visto. Y también lo tienen aquí en chiquito. Tienen a Groot adulto. Tienen a Yondu. Obviamente tienen a Star-Lord en dos versiones. Tienen a esta morra que parece como una Hulk sexy disfrazada de una Spider-Man rosa. ¿Qué es esto? Tenemos a esta Electra que se le intercambia la cabeza. Se parece más a la Electra de Jennifer Garner, de hecho. Tienen a este Hulk Buster gigante. Tenemos al Spider-Man de Infinity War ya con el traje que le dio Tony Stark. Tenemos a las dos versiones del buitre. ¿Tú cuál prefieres? ¿Esta o esta? De hecho, la sección de Spider-Man por sí misma es bastante grande. ¿Alguien sabe qué es esta caja de Daredevil? No tiene ningún lado transparente. No tengo idea de qué puede hacer. Un Funko de Captain Marvel. Hulk, su novia. Aquí hay otra juguetería que se llama PB Kids. Vamos a ver qué hay adentro. Wow, toda esta sección es de barajitas de Pokémon. No te pases. Está enorme esta sección. Y también tienen figuritas de Pokémon. No te pases. Ve todas estas figuras de metal de Harry Potter. Viene Hagrid. Vienen varias versiones de Harry Potter. Viene Ron. Obvio Hermione. Voldemort. Dumbledore. Wow, está genial. Estas son unas figuritas en las que viene la mitad del monito. Y del otro lado podemos ver su anatomía. Sus huesitos. Sus organitos. ¿Qué pedo? ¿Todavía hay juguetes de Twilight? ¿Qué es? ¿Es esto el 2008? De hecho, solo quedan figuras de este pobre vato. ¿Qué rollo que tienen un juego de mesa? De un chango con las nalgas de fuera. Pidiéndote que le jales el dedo. Aquí tenemos este kit de cocina de Play Doh para que hasta en tu imaginación estés a dieta. Vean todos los vegetales que hay y un huevito. Aquí tenemos un micro hornito de plastilina. Y este kit para hacer postres. Nunca había visto uno que vendieran palomitas. Mira, aquí tienen a Thanos. No lo había visto. Obvio, ya trae el guante. Pero me pregunto cuántas de las gemas trae aquí incluidas. Ya regresamos con Ben Shorts. Estamos de vuelta con Ben Shorts. En los comentarios me gustaría preguntarte si tú ya no usas juguetes. Si tú ya no juegas con juguetes. ¿Cuál fue el último que compraste? ¿Cuál fue tu última adquisición? ¿Con cuál fue el último juguete con el que jugaste? Dime en los comentarios, por favor. Mira, aquí tienen varios de Toy Story. Hasta tienen a Rex. Aquí tienen a Claire con la esfera. Y también al estegosaurio. Y obviamente a Owen con Blue. Miren el pasatiempo de Thanos. Después de destruir a la mitad de la población. Se encarga de golpear carritos. Este nunca lo había visto. Es de Rápido y Furioso. Y viene con Vin Diesel. Este Funko de la Bella y la Bestia nunca lo había visto. Está muy bonito. Estos paquetes no los había visto más que en Estados Unidos. Que son paquetes con colecciones de las barajitas de Pokémon. Y este viene con una figura de acción de Alola Raichu. Pero estos no los había visto más que en Estados Unidos. Y aquí tienen bastantes en Brasil. Este parece un centro comercial pequeño. Pero no. Hasta tienen dinosaurios, Transformers. Y ve todos los pisos que son. Está enorme. Esta es una tienda de juguetes que se llama Rehappy. Y está enorme. Vamos a ver qué encontramos. Mira, compras diferentes figuras de Dragon Ball. Y en cada una viene una parte del dragón. Para que lo armes. Nunca había visto la figura de Winter Soldier. Y aquí vienen todos los que tienes que comprar para formar a Ant-Man. No sé quién es este vato. Pero se nota que es un chingo. Y vean todo lo que puede hacer. El salto fantástico. El turbocóptero. Y se nota que no confía en nadie. Hasta tienen la figura de Falcon. Esta ni de chiste la encuentras en México. Al menos yo nunca la he visto. Orale. Spider-Man con los Sinister Six. Miren. Este está genial con todos los huskies siberianos. Sé que esto solo es una alberquita falsa de un zoológico imaginario marino. Pero de chiquito este hubiera sido uno de mis favoritos. No te pases. También este. Es como un acuario. Y la sección de souvenirs de un acuario se ve genial. Un paquete de tres pokebolas. Estos de Infinity War están geniales y nunca los había visto. Vean ese. Este de aquí creo que es barajitas. Pero viene en una cajita de pokebola. Y vean esto. Aquí vienen más ediciones especiales de las barajitas. Pero la neta ahorita ya ni les agarro forma a estos. No sé qué son. Ni qué tipo. Ni nada. El juego de abrazar a tus amigos mucho. Esta es una especie de adivina quién de Avengers Infinity War. Alguien me puede explicar quién es ese vato. Y qué está haciendo. Ese también se ve genial. A los niños todavía les gusta el pájaro loco. ¿Y por qué querrían tres pájaros locos? ¿Quiénes son estos vatos? Este se parece como un Wolverine Stripper. Este es como un Spider-Man Superman. Este es un Aquaman que tuvo una infancia terrible. Y este vato es como su tío que los quiso acompañar a huevo. ¿Ya vieron esto? Es el guante de Thanos. Pero si Thanos no hubiera ido al gym. ¿Soy yo o esos muñequitos se ven súper diabólicos a la bestia? Olvídenlo. Esos se ven angelicales comparados con esos. Qué pedo. Qué terror. Qué rollo con todos estos muñequitos. Parece que están tramando algo. Te estoy observando. Yo también. Espero que te haya gustado acompañarme por estas jugueterías. La verdad están enormes. Y me gustó bastante. Creo que ha sido una de mis favoritas. Espero que le puedas dar like al video. Y sobre todo compartirlo. Espero que lo hayas pasado bien. Y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!